Hola gente, somos Disgusting y vamos a estar accionando a un nuevo video Bueno, seguimos completando los Music Sessions de Bizarrap Hoy vamos con el número 6 del Rosarino Código Bueno, dos cosas La primera Hoy, 22 horas Comiendo con Disgusting Vivo por Youtube Algo nuevo Tiembla Mirta Legrán Va a haber una mesa, va a haber comida, va a haber charla ¿Cómo hacía Mirta? ¿Así? ¿Así? No, voy a decir yo Cuando me hacen todos los chistes Pero bueno, y la segunda Que les vamos a contar algo Yo por lo menos les voy a contar algo que es muy gracioso Que nos hicimos una listita De las Music Sessions Y las Freestyle Sessions Andá a buscar la listita Andá a buscar la listita para que vean Lo comprometido que estamos con esto Hola gente Empezamos a ver Ahí está, ahí que se ve Necesitamos una listita Estamos tachando Este rojo O rojo como sea Naranja Sí, no sé Es el de Azan Que nos lo bloquearon Pero vamos a intentar subirlo o no Sí Ah, ahí estamos Ah, eso también Podés contar Otra cosa más Contale Tercer cosa Tercer cosa Subimos La semana pasada creo No, hace poquito fue Al principio de la semana Sí, principio de la semana parece O el fin de semana Sábado no fue Por ahí, sí El sábado pasado El de René Ah, cierto De Residente Y nos lo bloquearon Después Hice Como un reclamo En Youtube Y los Desbloquearon Y es como que Lo activaron de nuevo Pero no No avisaron a la gente Ni nada Entonces quedó ahí como enterrado Pero está el video Así que si quieren verlo Está en el canal Vaya Búsquenlo Sí, vamos a tratar De última De dejarlo al fin De esta De esta reacción Ah, es verdad Lo podemos dejar acá al final Así tienen el link Para entrar directamente Así que bueno Era un tema muy pedido Que por todo esto Que nos pasó No tuvo como la exposición Y para avisarles Que está el video Claro Pasó a largo Vamos a una cuarta ¿Qué más? Vamos a una cuarta El Instagram Es verdad Vamos a una cuarta Ya está Ya que estamos Instagram Barra Digaste inoficial ¿Qué barra? Es Arroba Bueno Barra Si ponen Instagram Bar también la aparece Pero bueno Si nos van a seguir Van a encontrar Mucho material de la banda Vivos Que hacemos Cada 15 días Más o menos Depende Si tenemos tiempo O no Claro Y fotos hermosas nuestras Fotos nuestras De todo De todo Lo que a ustedes se les ocurra Ahí va a haber Así que bueno Síganos Así nos ayudan Porque también estamos llegando A los 10.000 Y eso también Va a desbloquear el SwipeUp Si quieren ayudarnos Síganos Por favor Vamos Vamos con código entonces Basta Basta Sí Porque estamos Chalo Chalatera Chalatera Fuma de la Juca Chalatera Chalatera Fuma de la Juca Chalatera Chalatera Fuma de la Juca Clica Clica Y ella quiere azúcar Negro peligroso Que dice vos es Te están vendiendo La realidad Tipo C Yes sir Soy el vocero Hago todo lo que quiero Como debe ser Al que está arriba En el cielo Voy a agradecer Con el money Y el respeto Te llega el poder Los que dicen Que no vale No lo pueden ver Si mi vieja está contenta Usted no sé quién es Mírenme Soy el reflejo Haciendo mi movida De que soy pendejo Yes sir Solo me manejo Ya soy millonario Puta no me quejo Muy duro Con Big One Yeah man nigga I think we got one Cambio la voz Cuando tengo ganas El más duro En habla hispana Jaja Ey Ganchito Pa' visa rap music session Ey Ey Coco Jaja You know Ey Chalatera Fuma de la juca Ey Swerve Swerve Chalatera Chalatera Fumo de la juca Te da récord Cortina Pero muy bueno O sea me dejó con ganas de amar porque es re corto Pero me encantó Hasta ahora es el que menos me gustó A mí De lo que dice Del gancho O sea No hay algo que te haga Viste El beat está buenísimo Pero es como Falta no sé O un estribo O algo que esté bueno O sea es como Mucha jerga El beat está increíble El beat está buenísimo Que me parece que es de Big One Que estaba ahí al lado Sí bueno eso Ah ese era Es la primera visa rap Que vemos a alguien más Que no sea Pim Flaco Apareciendo así En el de Ah Que normal Apareciendo ahí como Hola Ahí que Me pareció un poquito Exagerado A lo mejor como yo El Eh Eh Que está bueno Pero es muy de él eso Sí Sí eso es muy de él Me pareció que En una music sale Capaz que en un freestyle No No Pero es estilo Te preguntaron Yo hubiese Yo hubiese armado O sea parece como una letra Freestyleada Más que una letra armada Exactamente Capaz le hubiese armado Algún estilo de estribillo Sí Sí estribo O algo ganchero le falta Claro ¿Me entendés? Y dame 30 segundos más Y dame unos 30 Y capaz le metí a dos estribillos A la canción Y lo extendías 30 segundos más Sí Y hubiese cerrado un tema Que estaba muy bueno Porque estaba muy bueno El beat para aprovecharlo El beat estaba Y la voz de él Está buena Es que todos los beat Si bien baja Cuando la tira Todos los beat Que tiene Big One También son Zarbados ¿Escuchamos algo de Big One? Sí Con María de Cerra creo Ah ok Sí Que tenía algo de Big One Sí Explícame ¿Por qué el beat? Porque yo siempre pensé Que en los music El beat lo hacía Visa ¿Por qué lo hace Big One? Y es un music De Visa Rap Porque creo que comentaron Sí En los comentarios Sí Los leemos Los leemos De que en las primeras sesiones No las hacía él Los beats Algunos Algunos se lo hacían otros Claro capaz que ya venían Con beat armados Él tenía el canal Y que iban a grabar Y él ahí se los mezclaba Porque él ahora ¿Por qué me lo mezclan Y me Visa lo hace otros? Yo creo que lo que hacía Es producir un poco el beat Pero ya traían el beat armado Algunos Otros Y él grababa también A los raperos Está bien Perfecto Claro Como que cerraba el tema Claro Pero ellos capaz que traían Cosas prearmadas Bien Después bueno Seguramente Cuando salta En alguno de estos Ya Visa Rap empieza A traer Los beats armados Ya directamente Y a laburar La sesión juntos Y ahora Y ahora sí Y ahora Se hacen unas cosas Que no se pueden creer Siempre lo hablamos En los anteriores Es re poco El tiempo Son dos años Sí Que pasaron Un poco menos De dos años Y es tremendo La evolución De él Además Igualmente Este beat Me parece que Es bastante Visa Rap Por más que seguramente No sea de él O después nos cuentan Capaz que me te imitaba O capaz que hizo una producción Y se lo retocó hoy Y ahí está la mano de él Que está escuchando Pero es muy de él Muy de que camina Y es re contundente Y va agregando Pequeñas cosas Por capas Eso está bárbaro Y capaz que no Y capaz que Gracias a esto Se rodeó De muchos productores Y ahí aprendió Puede ser Mucho más también Sí, seguramente Que es muy bueno Sí, creo que Lo fundamental Para aprender Es rodearte de gente Que sepa Hacer bien las cosas Que vos querés hacer De acuerdo Así que bueno Espero que les haya gustado Si es así En el like Suscríbanse al canal Denle a la campanita Si les avisa Cuando subimos otro video Y comenten a ver Que les gustaría Que sigamos reaccionando Así que nada Nos vemos la próxima En un rato Éxitos Nos vemos